Tres presuntos integrantes de la organización delictiva La Red fueron judicializados y enviados a la cárcel porque al parecer son los responsables de agredir y hurtar las pertenencias de una pareja, así como del abuso sexual de la mujer en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Un menor de edad también fue aprendido en estos hechos y se le impuso medida de internamiento. Los hechos denunciados y que son materia de investigación ocurrieron el 22 de junio pasado en la vía que conduce del municipio en mención a San Pedro, sector La Rivera, donde las víctimas se encontraban estacionadas con su vehículo y fueron abordadas por varios sujetos, quienes presuntamente la intimidaron con arma de fuego y la habrían conducido a un cañaduzal. Allí supuestamente las hicieron desvestir, amarraron, golpearon, hurtaron sus pertenencias y abusaron sexualmente de la mujer. Las labores de la Policía Nacional permitieron a la Fiscalía establecer la plena identidad de los presuntos agresores, por lo que el fiscal del caso solicitó órdenes de captura en su contra, las cuales se hicieron efectivas el 30 de octubre pasado durante diligencias de allanamiento y registro. Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver y cuatro cartuchos. En las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos contra los capturados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, acceso carnal violento agravado, hurto calificado agravado, así como uso de menores para la comisión de ilícitos.